Este mes iniciaron ya las inscripciones para participar en la segunda edición de The Click, un campamento de innovación dirigido a emprendedores que llevan alrededor de tres años ya en el mercado. Shirley Muñoz y María José Rosado son parte de la organización y nos acompañan pues para darnos todos los detalles, toda la información de esta iniciativa. Bienvenidas en Boa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo fue la acogida de la primera edición? En la primera edición la acogida fue súper buena, fueron 15 participantes, fueron toda una semana del campamento y al final hubo una premiación para el mejor emprendedor y de ahí hubo una premiación, hubo una celebración para estos emprendedores y fue excelente y por esta ocasión fue que decidimos hacer la segunda edición de The Click. ¿De acuerdo? ¿Y piensan hacerlo año a año? Sí, es un programa que se piensa hacer año a año. Ok, ¿y cómo ha sido la evolución? ¿Qué preparan para este año? Este año el programa es un poquito diferente, este año tenemos una dinámica muy chévere realmente, es un programa de formación, vamos a acompañar a los emprendedores para que tengan un espacio para asesoría personalizada, los temas que se van a tratar un poco de marketing digital, finanzas y el otro tema era... Design Thinking. Design Thinking. Son tres temas relacionados con el manejo de, o sea, de la solución de problemas y tratar de ayudarlos, de guiarlos en lo que más se pueda. ¿Cuál es el objetivo principal de The Click? Es guiarlos, es darles un apoyo, una asesoría para que en momentos complejos como este, estamos en un entorno ahorita muy complicado por todas las cosas que están pasando, más que todo en lo económico, ¿no? Entonces es poder brindarles un aporte a ellos para que solucionen todas las problemáticas que se les vayan presentando. Ok, la convocatoria para inscribir este emprendimiento, amigos televidentes, y para poder participar en The Click inició ya el lunes 15 de agosto y se llevará a cabo hasta el 9 de septiembre. Ahora, ¿cuál es la mecánica de la inscripción para que los interesados puedan hacerlo todavía? Sí, sí, hay tiempo. Hay tiempo hasta el 9 de septiembre. Para poder inscribirse tienes que irte a la página web oficial que es www.declick.com.es, llenas el formulario, luego se hace un filtro y luego ya el 13 de septiembre se van a publicar los emprendedores que van a poder asistir al evento. Ah, perfecto. Y The Click 2016 se llevará a cabo los días 30 de septiembre hasta el 2 de octubre a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, claro. Esto será en la Universidad Casa Grande, recibiendo así a los emprendedores inscritos a los que ellos publican pues en la página web. Ahora, ¿qué programas ustedes van a llevar a cabo? El programa es un poco lo que ya me han mencionado, es el de finanzas, design thinking y marketing digital. O sea, el cronograma se basa en estos temas. Se basa en esos temas. De ahí es un poco más amplio los temas que se van a tratar en cada uno, ¿no? Pero va a intervenir unas dinámicas súper chéveres, no va a ser una conferencia, es una especie de taller, mucha interacción entre los conferencistas y los participantes. Y a propósito de los conferencistas, ustedes contarán con 7 en total este año, además también de 9 mentores. ¿Quiénes son y qué temas van a impartir? De conferencistas, en la parte de marketing digital tenemos a Rafael Igual, que es un conferencista de Panamá, de aquí de Bayaquil tenemos a Boris Lascano, a Ricardo Ceballos, Steven Paguay, Enrique Rojas y a Carlos Gutiérrez. Y entre los mentores también van a estar los que son conferencistas y dos personas más que son de Kimberly Clark. Sí, y Andrés Briones también. Y Andrés Briones. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Me encantaría que hagan una invitación para que los emprendedores se inscriban y quieran participar. Por supuesto. Están cordialmente invitados para poder participar en el programa. Va a ser un programa muy dinámico, muy interesante. No se pierdan de la oportunidad para poder participar. Gracias por acompañarnos nuevamente y éxitos. Que les vaya de maravilla en esta edición. Amigos televidentes, ustedes ya lo saben, la invitación está hecha y si quieren ver nuevamente esta entrevista, pues los invito también a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es. En esa sección ahí donde ustedes ven en boga. No solo eso, recuerden también que podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. Pueden seguirnos también en Twitter en arrobaemboga.es y en Instagram en embogaempresaria.